Un joven despistado choca con otro en silla de ruedas. Vaya, ¿qué haces aquí? Es que quiero entrar en este barco y con este escalón no puedo. Espera, espera. Dos personas con silla de ruedas y otra con un carrito de niños usan una rampa que les han puesto en un bar. Por donde pasa Guilmar, todo es más fácil. Sirven algunas bebidas al nuevo grupo de amigos. ¿Y tú, Mayer, estudias o trabajas? Yo estudio diferentes cosas, pero me encantaría tener un trabajo con un salario digno y con un sueldo equiparado sin que me quiten el 100% de la pensión. ¿Tenéis ayudas suficientes para eso menos a la vida cotidiana? Pues no, no teníamos ayudas suficientes. Pero la realidad es que los recortes son una excusa. En realidad estamos en un país que menos, más desigualdades sociales tiene y menos dinero da para los discapacitados. Oye, Mayer, ¿y tú eres sola o acompañada? Yo vivo con mi madre, pero me encantaría vivir sola con la ayuda que necesite las 24 horas al día y no como hoy en día, que no hay toda la ayuda que necesite. Viviendo en una casa por mi cuenta. ¿Entonces eres feliz? Pues no, soy feliz a medias, porque me gustaría vivir en un piso independiente donde pudiera tener más libertad de horarios y más intimidad. Hola, soy Noelia, responsable de comunicación de Bienmar y Jolín. Ya me gustaría ni seguirles a esto en la marcha. Los nuevos amigos cabalgan por parejas en sillas de ruedas eléctricas. A parte de definir nuestros derechos, también me gusta pasarlo bien. El segundo. Organizamos excursiones, salidas al cine, conciertos, vamos a todos los salos que se organizan. Pero también trabajamos para enseñar a gente como tú a tratarnos de igual a igual, no tener miedo y saber cómo ayudar. Hola, soy Manuela, soy vocal de El Gremar, sigue nuestra marcha. Hola, soy Eitor y soy tesorero de El Gremar, síguenos la marcha. Hola, soy José Ángel, voy a ser socio de El Gremar y síguenos la marcha. Hola, yo soy Mayer, soy presidente de El Gremar y Ector Igurekin. Brazos abiertos y sonrisas se funden con logotipo de El Gremar. Brazos abiertos y sonrisas se funden con logotipo de El Gremar y síguenos la marcha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!